hola buena gente bella cómo están vamos a tener por aquí productos que ya conocemos que han ingresado en campaña 1 con nuevos diseñitos o con nuevos colores así que pasamos a chusmearlos uno por uno vamos con las infaltables inigualables botellas eco twist cuadradas estas que son tan geniales para que podamos tener con nuestros refrescos en la heladera vamos a tener aquí colorcitos claritos como pueden ver lo que es un naranja lo que es un verde tirando a lo que tuvimos en wasabi y por aquí en lo que es un aquamarín por ese lado por esa gama va iba a tener grabadito aquí impreso para mí no es sticker está como grabado en la misma botella esto que se utilizaba mucho para la época del colegio que había algunos diseñadores que te grababan el nombre bueno en este caso viene con lo que es jugo 2 dibujito ahí de unas frutas las limonadas con los gajitos hay de un cítrico y lo que es agua con las gotas ahí de agua muy bonito están muy geniales me encanta el diseño los colores claros traslucidos que podemos ver también su contenido recuerden que estas son tapa a rosca con boca amplia que nos permite también poder poner hielo poder hacer una correcta limpieza recuerden siempre una correcta limpieza después luego de cada uso y una correcta limpieza más profunda por lo menos una vez por semana así estas cuadradas que mucho mucho las piden vienen genial a la hora de poder apilarlas y optimizar el espacio en lo que es la heladera porque se pueden apilar una dentro arriba de otra y ocupamos mucho menos espacio está pero también caladito por el otro lado están muy muy bonitas por otro lado vamos a tener a en este caso las de un litro van a tener 8,5 x 24,5 centímetros de alto vamos a tener estos mini que son geniales que muchos dicen para qué voy a utilizar uno tan pequeño y lo terminan utilizando y lo terminan pidiendo mucho mucho estos son los snap los bol de 140 mililitros con un pestañita aquí para su fácil apertura con sello 100% hermético así que lo que querramos transportar sin derramar vienen genial mucho para la gelatina en otros modelitos y colores que hemos tenido en este caso redondo saben que toda la circunferencia siempre en una base yo aquí por lo que es el vídeo lo estoy haciendo en el aire pero siempre en una base firme toda la circunferencia para poder cerrarlo herméticamente asegúrense siempre de que cuando son nuevos sobre todo que no nos quede nada levantadito que presione bien toda la circunferencia para que selle herméticamente vamos a tener provenzal por aquí en lo que es una dama de un naranja papaya con los diseñitos ha ido un mortero creo que un pimentero ajo las hojas muy muy lindo provenzal romero en todos parece que va a tener el mismo diseñito solamente si todo es el mismo diseñito solamente va a cambiar el fondo el colorcito sea una base blanca sello negro y en este caso en lo que es un lila para el romero y un verde citó para el orégano ven este está mal cerrado vamos a presionarlo recuerden que cuando son nuevos puede ser que vengan bastante durelis a la hora de sellarlos pueden ser defecto de fábrica que lo pueden consultar con su revendedor y poder cambiarlo o con el uso con el uso diario con el tiempo se va a ir amoldeando si nos cuesta mucho es muy difícil agüita caliente de la canilla pum al ratito se amolda inmediatamente en este caso orégano romero provenzal nos ayuda a organizar a poder identificar que guardamos nuestra alacena si en nuestro espacio en la cocina con los nombrecitos que ya nos viene grabado ahí de guía si va a tener el romero para capacidad para 35 gramos de romero el provenzal para 50 gramos de provenzal y el orégano para 40 gramos de orégano todos van a tener un diámetro de 7,5 y 5,1 centímetros de alto repito son súper geniales en la cocina para poder organizar en este caso los condimentos vamos con otro por aquí tenemos otro clásico también infaltables los herméticos poem de 500 mililitros que tenemos vinieron muchísimos diseños muchísimos colores que hemos tenido como turquesa coral verde rojo los diseños para navidad algunos que otros diseños de flores bueno bellísimos bellísimos son siempre y también destacando su sello 100% hermético que nos viene genial a la hora de poder conservar ya sea algo sé con la en la alacena algo con líquido en la heladera viene genial no es para microondas y para frisas ya saben pero para todo lo demás no viene súper genial y en este caso ingresaron dos diseñitos y dos colores en lo que es un color papaya vamos a tener frutas aquí un decorado de frutas y en lo que es un color lavanda vamos a tener un decorado de verduras con lo que es el decorado se va rugoso por aquí brilloso liso viene muy muy geniales muy prácticos al momento de poder utilizarlos en nuestra cocina nuestro hogar en este caso van a tener 11 centímetros de diámetro y 9 centímetros de alto por último tenemos aquí con estos colores pasteles que no sé quién no ama los colores pasteles yo soy una de los que me encantan y hemos tenido el año pasado grandes productos grandes set grandes colecciones con estos colorcitos tan bonitos así que se suman para estas infaltables también y clásicas cubeteras gajitos para lo que es la línea freezer para poder optimizar el espacio guardado miren cómo se pueden apilar una dentro de otro como tienen pies para lo que es permitir que circule correctamente todo lo que es el aire a la hora de congelar si en lo que es en el freezer en el congelador en este caso los colores pasteles van a ser un amarillo pastel un rosa pastel y un celeste pastel amarillo rosa y celeste las cubetas bajitos se destacan por poder optimizar el espacio de guardado y porque son muy fácil a la hora de poder desmoldar la hora de por sacar nuestras cubetas nuestros bajitos de aquí siempre damos vuelta presionamos aquí en el medio y ya se nos va a resultar luego por ahí un poquito en cada uno muy fácil el desmolde y a la vez recuerden que tienen el mismo diámetro y se acoplan a lo que son las hieleras actual y si quedamos vuelta y la guielera actual y nos conserva también un poco más mucho más de lo habitual nuestros hielos son súper geniales también y las hieleras tienen capacidad para cuatro de estas cubetas bajitos a la hora de servir a la mesa en este caso vamos a tener 14 x 14 y 3,5 centímetros de alto lo podemos acoplar con sus piecitos en lo que es el de abajo ir apilando los ahí gran cantidad y solamente nos va a ocupar este espacio en el freezer porque vamos a ir haciendo pisos pisos para arriba super geniales a la hora de desmoldar también así que bueno esto fue un poquito los que nos trajo colores diseños lo que nos dejó campaña 1 me comentan a ver si se pidieron algo de estos productos y tienen si los usan en otros colores si los quieren también 1 1 2 2 2 3 3 Gracias por ver el video.